¿Cómo es el pelo real de Ariana Grande sin extensiones? Pues esas respuestas se las traigo a continuación. Los invito para que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y de una vez para que le pongan manito arriba, le den like al video. Yo soy Tommy Flores, pues después de revelar Don't Call Me Angel en colaboración con Miley Cyrus y Lana del Rey para la banda sonora de Los Ángeles de Charlie, Ariana Grande dio a conocer los títulos de las otras canciones que se incluirán en la película. La intérprete de Thank You Next ha compartido en esta banda sonora con una multitud de amistades, incluida Normani y Nicki Minaj en Back to You. Muy orgullosa de este proyecto musical, la famosa cantante confirmó su felicidad por haber estado al mando de la banda sonora. Emocionada y honrada de tener tantas mujeres fenomenales involucradas en este proyecto, increíble y especial, dijo a través de su cuenta de Instagram. Es una experiencia única y emocionante para mí, estoy tan emocionada de verla y gritar cada vez que escuche las voces de todas mis amigas. En otras noticias de Ariana Grande, pues muchos se preguntan, ¿cómo es el pelo real de Ariana Grande sin coleta postiza? Pues bueno, resulta que esta incógnita la contesta la misma cantante a través de su cuenta oficial. Ariana reveló en una de sus historias cómo es ella realmente sin cola postiza, la cola que muchos admiramos. Esta foto que reveló Ariana sin extensiones dejó sorprendidos a muchos de sus seguidores y finalmente a muchas personas de los medios de comunicación. Pues como ven, el pelo lo tiene corto y ondulado. La artista se sigue viendo obviamente muy hermosa y asimismo deja la expectativa a muchos de sus seguidores con respecto a su look. ¿Será que está buscando un cambio? Eso lo veremos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se ve mejor Ariana Grande de pelo corto o de pelo largo? Déjenme sus respuestas en los comentarios aquí debajo del video. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y te invito para que sigas conectado con las noticias que te presento a continuación. Pero antes de irme, te invito para que nos encontremos en Instagram. Sígueme como arrobatomiflores. Igualmente te dejo el link en la descripción.